El viejo río que va cruzando el amanecer Como un gran camalotón lleva la balsa en su locoba y ven Como en la cosecha cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con mano curtida dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco que la chera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco zambucay Y será en el surto mi sombrero bajo el sol Faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va La tablanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va La tablanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Un aplauso para esa pareja Fuerte ese aplauso De corrientes vengo yo De corrientes vengo yo Barranquera ya se ve Y en la costa que se va, que se va, que se va, que se va, que se va Y en el algodón mi corazón La tierra del chaco que la chera y montarás Prenderá mi sangre con un ronco zambucay Y será en el surto mi sombrero bajo el sol En el algodón mi corazón Algodón que se va, que se va, que se va, que se va La tablanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va La tablanda mojada de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo, quiero yo, quiero yo